hola amigos de youtube en este tutorial vamos a ver cómo trabajar un corte fugado de Revit llevarlo a illustrator y trabajarlo y combinarlo con Twinmotion vamos a ver las posibilidades con photoshop para editarlo entremos en materia de una vez para este ejercicio vamos a utilizar el archivo de Revit anterior que veníamos usando para corte fugado o perspectivado y vamos a utilizar pues algunos de los elementos gráficos que tenemos aquí para ello lo primero que vamos a hacer es dar clic en corte vamos a duplicar la vista un detalle vamos a tener la copia aquí y vamos a eliminar algunos de los elementos que no necesitamos en la vista como tal para ello vamos a abrir la planta del primer nivel que aquí tenemos y con ella vamos a ajustar la distancia que tiene el corte respecto a los elementos que tenemos aquí para ello vamos a editarlo vamos a activar high crop region vamos a tocar este elemento que marca la distancia listo voy a cerrar estas vistas vamos a darle WT para verlo en tiempo real lo que le ocurre a la visual vamos a seleccionar allá y aquí en la planta vamos a ver estas líneas punteadas azules lo que vamos a hacer es moverla la visual miren lo que va ocurriendo acá como va cambiando a medida que lo vayamos moviendo esto lo vamos a dejar de tal forma que no se vean muchos de los elementos que tenemos en la parte de atrás necesitamos solo las líneas para hacer la superposición estos elementos gráficos en el otro elemento que tenemos o que vamos a desarrollar en perspectiva en Twinmotion listo vamos a quitarle todos los elementos gráficos necesarios voy a volver aquí a la vista TW W y voy a empezar a configurar a quitarle es posible que ustedes no necesiten hacer esto pero yo lo tengo acá con un fondo que es una imagen voy a quitar bueno y voy a ocultar algunos elementos que no voy a utilizar en la vista bueno voy a ocultar todos los muebles hasta que tengamos únicamente lo que necesitamos para el dibujo para llevárnoslo a illustrator y poderlo superponer si ustedes creen necesario ocultar algún elemento adicional pues está completamente a su disposición yo voy a ocultar voy a volver a ocultar esta línea y voy a ocultar estos elementos que tenemos acá las dimensiones también esto voy a dejar solo los elementos principales cortados hay que apagar asegurarme de apagar sombras para todos los elementos bidimensionales que yo necesite dentro de la imagen que voy a superponer con el corte fugado en Twinmotion listo lo que vamos a hacer ahora es imprimir esta página en pdf y después la vamos a combinar en photoshop con el render de Twinmotion ahora vamos a ir vamos a la vista 3d de nuestro corte perspectivado que teníamos anteriormente y lo vamos a exportar para utilizarlo en Twinmotion listo para ello lo voy a exportar en file export y lo voy a exportar como fbx listo lo vamos a guardar lo podamos encontrar en este caso lo voy a guardar en el escritorio no le voy a hacer ningún tipo de modificación lo voy a guardar y ese archivo lo vamos a importar en Twinmotion ahora en Twinmotion una vez que lo abramos vamos a importar nuestro archivo vamos a y vamos a importar nuestro documento aquí en opciones en options vamos a decirle si ustedes quieren utilizarlo con diferentes materiales le quieren colocar diferentes materiales lo pueden colocar para que mantenga la jerarquía keep hierarchy yo le voy a decir que lo colapse todo de tal forma de que si le aplicó un material a toda la escena nos lo va a cambiar en todo el modelo esto es para este ejercicio pero ustedes lo pueden personalizar como ustedes quieran listo finalmente y le voy a dar ok aquí vamos a tener el modelo listo ustedes ven que es el corte fugado en este caso yo voy a hacer una modificación voy a rotar completamente aquí en la librería voy a seleccionar y le voy a decir que el error de 180 grados para que para que el sol esté pegando de frente justo en el objeto arquitectónico como tal lo que voy a hacer o lo que yo hago normalmente es colocarle un fondo como si fuera una maqueta para que me genere un fondo completamente negro listo como lo hago voy a importar darle open voy a ir a mis assets todos estos assets los he conseguido en 3d warehouse de sketchup que funcionan supremamente bien y voy a buscar aquí un estudio de fotografía que yo tengo lo voy a agregar en este caso no importa lo voy a dejar ahí listo y este set de fotografía tiene todos estos elementos que ustedes ven acá voy a dejar únicamente lo que yo necesito voy a hacer muy rápido lo voy a quitar todo y lo voy a dejar este fondo de fotografía voy a activar este y voy a activar este que es lo único que yo necesito para mi fondo y el material listo ahora qué voy a hacer con este elemento voy a escalar presiono los dos y lo vamos a escalar lo más grande posible para que nos cubra el espacio que ocupa nuestro modelo listo yo hago esto para generar un escenario muy similar a lo que es un escenario de fotografía de modelos de fotografía lo voy a bajar hasta que tenga todos los elementos cubiertos listo lo voy a escalar un poco más en mi grande respecto al modelo que yo tengo ahí esto lo voy a bajar aquí y lo voy a ajustar a lo que necesito de mi perspectiva listo voy a correr un poco entonces ahora qué voy a hacer voy a aplicarle de pronto esto lo puedo escalar un poco más para que no se vea el fondo y esto lo voy a ajustar como un escenario fotográfico de fotografía listo aquí lo tengo después vamos si algo a ajustar el sol para que no sea una buena sombra listo que voy a hacer ahora voy a aplicar un material aquí en este caso voy a utilizar yo creería que un acabado este puede ser voy a aplicar y le voy a cambiar el color completamente negro para que contraste con el modelo como tal aplicar a los dos elementos listo después le ajustamos la luz y todos los elementos bueno para el objeto arquitectónico le vamos a cambiar el material en este caso le voy a colocar un color blanco y dete un color blanco blanco que se 같은데 a todos los elementos lo tenemos acá listo a todos los elementos se le pueden colocar la textura que quede mucho más conveniente Yo le voy a cambiar un poco el color aquí, un color un poco más beige, y se lo voy a aplacar a todos los elementos de mi escena que yo considero. Ustedes pueden hacer pues una intervención, pueden hacer una combinación de colores para los elementos que ustedes ven aquí, pues para que se pueda ver supremamente bien. Entonces aquí, si yo voy a mover esto, está como un solo objeto, está amarrado, pero la construcción del elemento yo lo tengo en Revit. Hecho de tal forma de que todos estos elementos, pues estén combinados. Ustedes pueden hacerle un contraste, yo le estoy colocando a los elementos más evidentes material. Por ejemplo, aquí en las ventanas me parece importante que quede el material de vidrio, ¿cierto? Para que lo podamos ver. El resto de materiales podríamos dejarlo así, o podríamos trabajar con el material anterior. Voy a seleccionar este. Y se lo voy a colocar en algunos de los elementos visibles. No quiero hacer este ejercicio igualito al que hice anteriormente, en el que postee en las diferentes redes. Sino que lo voy a dejar con un poco de contraste para ver qué le podemos hacer en Photoshop, o cómo le podemos trabajar a algo del color que tienen ciertos elementos en este diseño. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es capturar una imagen. Voy a crear aquí una imagen. Listo. Create a imagen. De la posición en la que se encuentra, vamos a ir a darle modo. Vamos a ir a ver aquí la cámara. Vamos a activar paralelismo. Listo. Vamos a ver. Este icono, Camera Align. Listo. Y vamos a tratar de alinearlo con un elemento que esté justo de frente en esta perspectiva. Bueno, yo en este caso voy a utilizar este muro que está acá atrás. Vale. Y con eso vamos a tener nuestra perspectiva. Ya lo podemos probar en diferentes alturas. Como les digo yo. Vemos que está la más similar a lo que yo tendría. Yo la podría ajustar un poco más a lo que sería el dibujo arquitectónico. Vale. Voy a darle una última alineación aquí. Para que veamos de frente el objeto arquitectónico. Listo. El punto de referencia que yo tomo viene siendo el punto muy similar, muy aproximado a lo que yo cuadré en Revit. ¿Cierto? No sé si recuerdan en mi anterior video. Yo cuadré la cámara de perspectiva más o menos a esta altura que nosotros podemos encontrar acá. Vale. Entonces la imagen ya nos va a quedar cuadrada. Para que cuando hagamos el match con el dibujo en líneas que tenemos, pues lo podamos poner aquí encima. Bueno. Podemos probar de esa manera. Yo le voy a bajar un poquito. La iluminación. Vale. Vamos a ver aquí. Parece que está bien las sombras. Listo. Y voy a agregar algunos elementos adicionales. Ustedes pueden colocar lo que ustedes quieran. Yo voy a colocar unos elementos de vegetación. Que me puedan animar un poco. El 3D que yo tengo. Listo. Voy a colocar yo creo que este por aquí. Para ambientar. Y algunos elementos. O este está como mejor. Vamos a ver. Un elemento que sea bastante experto. Para que no interrumpa con algunos de los elementos. De mi composición. Yo después esto lo puedo modificar un poco. Voy a hacer una cosa antes. Voy a venir aquí. Voy a actualizar la imagen. Por si se me pierde. Voy a terminar acá. Y voy a colocar unos elementos de decoración. Por aquí. Para darle un poquito más de. Composición. A la imagen. Cierto. Unos cuantos elementos de vegetación. La vegetación siempre aquí ha sido. Pues mucho mejor. Yo prefiero. Este tipo de elementos. De este Twinmotion. Para mirar. Digamos que. Me da un poquito más de calidad. En lo que yo necesito. Para lo que lo necesito. Voy a agregar aquí. Algunos elementos. Voy a tratar de que no quede sombras. Por ningún lado. Vale. Unas sombras extrañas. Que aparezcan por ahí. Voy a dejar esta vegetación por acá. Y voy a volver. A mi imagen. Listo. Vemos que aquí tengo los elementos. Podría yo agregar. Una planta un poquito más alta. Para. Ambientar un poco. Este espacio. Ustedes podrían colocar. Algunos otros elementos. Cierto. Vegetación por acá. Me parece que con eso. Pues podríamos tener un resultado. Bien interesante. Inicialmente. Para nuestro render. Listo. Voy a seleccionar este elemento. Voy a cambiar la edad. Para que no quede tan alto. Recupe. Recupe. Este espacio dentro de mi composición. Dentro de la vista. No vaya a quedar ningún elemento cortado. Sino que quede completo. Vale. Con esto terminaríamos. En Twinmotion. Con los elementos que nosotros. Necesitamos para la composición. Si ustedes quieren. Les pueden agregar. O quitar más materiales. Podrían quitar algunos de estos elementos. Que están en corte. Yo lo traje. Tal cual como. Lo tenía en Revit. Únicamente para enseñarles. Hacer. El traslape. Entre algunos de los elementos que tenemos ahí. ¿No? Podemos colocar. De pronto. Coloquemos una persona. Characters. Vamos a colocar. Post humans. Vamos a colocar a este personaje por aquí. O lo podemos colocar acá en. En la habitación. Y podríamos colocar. Quizás. Otros elementos. Que nosotros podríamos tener aquí. Podemos colocar a esta persona por acá. Para que tengamos de pronto. Una figurita humana. Dentro de este espacio. Que tenemos aquí. De trabajo. Esto lo vamos a colocar acá. Le vamos a dejar la vuelta. Vale. Voy a quitar aquí. Para poderme mover. Poderlo cuadrar bien. A este personaje. Que podría estar. En este espacio sentado. Mirando lo que ocurre. Más. En el espacio como tal. Aquí tenemos algunos. Algunos personajes. Vamos a volver a la vista. Imagen. Y aquí tenemos. Nuestra composición. Listo. Está en corte. Tenemos algunos espacios aquí. Algunas personas. Y tenemos algo de vegetación. Vale. Ya con esto. Nosotros vamos a exportar la imagen. No le voy a hacer mayor cambios. Voy a exportar la imagen. Voy a seleccionar la que necesito. Y me voy a asegurar. De que esté en buena calidad. Vamos a mirar primero acá. La imagen. El formato. Está en Full HD. 1920 x 1080. O lo puedo sacar en 3440 x 2160. Digamos que ahí está bien. Para lo que necesitamos. Listo. Y la vamos a exportar. Y la vamos a guardar. En el escritorio de nuevo. Para después. Editarla. Amigos de YouTube. No olviden suscribirse a este canal. Deja tus comentarios en la parte de abajo de este video. Y no olviden darle like. Y compartir. Ahora vamos a ir a Illustrator. Ya tenemos aquí nuestro dibujo. Como lo podemos tocar. Está en líneas. Lo podemos editar. Hemos abierto el PDF en Illustrator. Y lo que vamos a hacer es darle la vuelta. Al dibujo. Para poderlo combinar. Con el corte fugado de Twinmotion. Para ello vamos a seleccionar. Nuestra imagen. Ustedes ven que tiene un fondo blanco. Algunos de los elementos. Cierto. Y vamos a hacer una pequeña edición. Vamos a edit board. Le vamos a dar la vuelta al espacio de trabajo. De vertical a la horizontal. Y vamos a seleccionar. Y vamos a seleccionar todo el gráfico. Y lo vamos a rotar 90 grados. De esa manera pues vamos a tener el gráfico. Lo vamos a agrandar un poco. Lo vamos a acomodar en la hoja. Lo vamos a acercar. Y ahora lo que tenemos que hacer es poderle quitar algunos de los elementos gráficos que ustedes alcanzan a ver ahí. En blanco. Las letras que tienen un fondo blanco. Le vamos a quitar ese fondo. Lo movemos hacia el espacio gris. Para podernos ubicar sobre lo que tenemos que quitar del fondo blanco que tienen algunos de los elementos. El PDF llega así. Necesitamos hacer una pequeña edición en Illustrator. Para limpiar el dibujo. Lo mismo pasa con el texto de los niveles. Ustedes ven aquí. Le estoy quitando a cada uno de esos niveles. El fondo blanco que necesita. Que pues no lo vamos a necesitar cuando lo estemos fusionando con el corte perspectivado de Twinmotion. El corte fugado. Quitamos cada uno de esos elementos en blanco. Hay otros elementos que podríamos nosotros eliminar. Que son los que están en el corte. Veamos que las líneas que no necesitemos. Pues las vamos a poder eliminar de una vez desde aquí. Para que en Photoshop cuando coloquemos sobrepongamos el gráfico. Pues únicamente que es lo que necesitamos. Bueno yo voy a quitar estas texturas. Está acá. Únicamente la selecciono el botón suprimir. Estas líneas naranjas que tengo por acá abajo. Estos achurados. Los voy a quitar. Porque no los voy a usar. Ya depende del objetivo de lo que ustedes quieran obtener. Que quitan y que dejan en su dibujo. Listo. Ahí ya lo dejamos limpio. Ya no tiene en el fondo esos elementos blancos. Y vamos a seleccionar todo el gráfico. Y lo vamos a mover de nuevo a la hoja. Yo les recomiendo agruparlo. Control G para agrupar. Y lo volvamos a colocar en la hoja. En la que veníamos trabajando. Ya con eso lo que vamos a hacer ahora. Vamos a crear algunos detalles. En el gráfico. Con líneas. Vamos al recuadro. Vamos a seleccionar. Seleccionar un rectángulo. Lo vamos a hacer como a forma de detalle constructivo. Vamos a editar el tipo de línea. Ustedes ven que quedó el recuadro sin relleno. Únicamente el borde. Lo dejamos en 0.25. Y vamos a cambiarle aquí. A línea punteada. Listo. Ahí seleccionamos la que trae por defecto Illustrator. Pero quizás queremos que se vea un poco mejor. O la línea más gruesa. Vamos a redondear un poco las esquinas. Desde esos puntos de control. Jalando hacia adentro. Y vamos a cambiarle. El espesor de la línea. 0.25. 0.50. Y vamos a reducir el espacio segmentado a 6 puntos. Se ve mucho mejor. Bueno. Vamos a copiar y a pegar este símbolo. En algunos lugares claves de nuestro gráfico. Para darle un poquito más de dibujo y simbología a nuestro detalle. Bueno. Voy a colocarlo aquí. Como un corte. Desde la cimentación hasta la cubierta. Y volvemos a control C y control V. El mismo detalle. Y lo vamos a colocar en una sección de la cubierta de este pedazo. Con eso vamos a tener tres detalles constructivos. Ya depende de ustedes lo que quieran obtener. Pues pueden colocar más elementos en este gráfico. Vamos a colocar también el símbolo de corte. Vamos a copiar la cabeza de eje. El texto y el círculo. Lo vamos a colocar cerca del detalle. Y vamos a editar sus propiedades. Vamos a cambiar el texto. El tamaño del texto. 14. Para que quede bien proporcionado dentro del círculo. Vamos a colocarle D1. Que es el detalle 1. Vamos a acomodar con las flechas del teclado. Vamos a copiarlo de nuevo. Control C, control V. Y aquí vamos a cambiarle. Para que se sepa en qué plano arquitectónico se encuentra. Vamos a colocar un número de referencia. 0.25 Traducimos el tamaño del texto. A 8 puntos. Puede ser 9 puntos. Lo acomodamos de nuevo. Y vamos a trazar una línea que divida la circunferencia en dos partes. Bueno. Por el sender stroke. Vamos a colocar 0.25 negro. Bueno. Vamos a trazar otra línea negra. Vamos a convertir esto primero en un grupo. No sé si se nos vaya a separar. Vamos a trazar una línea negra entre el detalle y el círculo. Asegurarnos que también esté en 0.25. Vale. Ahí tenemos nuestro elemento de detalle. Seleccionamos los dos. Lo convertimos en grupo. Control G. Lo vamos a copiar y a pegar. Control C, control V. Y lo vamos a ajustar a nuestros otros detalles. Vale. Depende de la posición de ustedes. Lo quieran colocar. Depende de su dibujo. Pues lo tenemos que ajustar un poco. Bueno. En este caso yo estoy ajustando la línea del detalle. Y finalmente, vamos a ajustar esto un poco más. Finalmente vamos a copiar ese detalle en el último detalle que tenemos nosotros. Listo. Le cambiamos primero el número. Este es el detalle número 2. Y ahora sí lo copiamos todo y lo volvemos a pegar en el último detalle que tenemos. Bueno. Lo vamos a ajustar donde posiblemente el espacio pues va a ser óptimo para que ese detalle lo podamos representar. ¿Listo? Y sería el detalle número 3. Clic, clic. Cambiamos a número 3. ¿Listo? Ahí indicamos que los tres detalles van a estar en la misma hoja arquitectónica de nuestro set de planos. Con esto terminaríamos la edición en Illustrator y ahora vamos a pasar a Photoshop. Ahora en Photoshop lo que vamos a hacer es abrir la imagen, duplicarla, como lo hemos hecho anteriormente en nuestros videos. Vamos a ocultar la original y vamos a trabajar cambiando el nombre sobre la copia que acabamos de hacer. Listo. Vamos a ubicarnos encima de la imagen. Y vamos a ir a imagen. Desaturate la vamos a dejar en blanco y negro. Vamos a ir a Filter. Vamos a utilizar Camera Raw. Filter. Damos clic. Se nos abre este panel. Aquí vamos a ir a la última pestaña de las opciones y vamos a seleccionar un efecto. Vamos a cambiarle también brillo y saturación para dejar el fondo un poco más oscuro. Shadows. Whites. Lo bajamos un poco. Contraste lo subimos para que quede más oscuro el fondo. Y la exposición la vamos a bajar un poco. Bueno, esto sí ya es ajustes que ustedes quieran en ese aspecto. Vamos a mover un poquito textura. Claridad. Dehaste. Para darle un poquito más de detalle. Ya una vez que tengamos la imagen a gusto. Ok. Clic. Y este es el resultado que vamos a tener. Listo. Inicialmente ese va a ser el primer resultado que tenemos del trabajo con la imagen. Ahora vamos a ir a Illustrator. Vamos a seleccionar todo el dibujo. Lo vamos a copiar. Control C. Volvemos a Photoshop. Y le vamos a dar. Control V. Bueno. Él va a quedar pegado. Nos va a preguntar si necesitamos en pixeles. Le va a decir que sí. Lo vamos a pegar encima. Miren que quedó otra capa nueva. Con ese gráfico. Bloqueamos la capa por debajo donde tenemos el Twinmotion. Y vamos a escalar. Únicamente jalando de las esquinas del gráfico. Y lo vamos a tratar de ajustar al tamaño que tiene nuestra vista en Twinmotion. Bueno. Vamos a ajustar lo mejor que podamos. Esto es calculándole un poco. Artesanalmente. La vista. Nosotros ya tratamos de calcular en Twinmotion. La altura de la cámara. Aquí estamos calculando. Con el gráfico de Revit. Que trabajamos en Illustrator. Lo traemos copiados de Illustrator. Y lo vamos a ajustar en el espacio. Está ajustándose bastante bien. Necesitamos ajustarlo un poco más. Hasta que obtengamos el resultado que queremos. Que es un poco de revisar muchos de los lados del gráfico. Y quedó mucho mejor. Mucho mejor. Ajustarlo un poquito. Y ya. Yo creo que ahí ya quedó perfecto. Una vez que estemos satisfechos con el resultado. De la alineación de los elementos. Vamos a bloquear estas dos capas. Vamos a mover. Desbloquear la capa donde está la imagen de Twinmotion. Vamos a agrandar un poco el espacio. Ustedes ven para que. Quepan en el gráfico los ejes estructurales que tenemos. De los ejes. Y de los niveles. Y podamos nosotros utilizar. Ese espacio. Que vamos a hacer. Vamos a seleccionar la imagen. Con. El recuadro. Vamos a seleccionar una parte de la imagen. Control T. Para escalarlo. Y lo vamos a mover hacia arriba. Listo. Vamos a hacer lo mismo. En el lado. Vamos a seleccionar. La herramienta de marcador. Vamos a seleccionar. Lo estamos haciendo sobre la imagen. No asegúrense que están sobre esa capa. Vamos a seleccionar un pedazo de la esquina. Control T. Y vamos a escalar. Ese espacio. Bueno. Con eso vamos a llenar. El espacio que nos hacía falta. Y los ejes van a quedar sobre la imagen que tenemos. Bueno. Ahorita tenemos que hacer un trabajo para invertir. Los ejes del color. Para que en unas partes queden blancas. Y en otras queden negras. Vamos a seleccionar la imagen. La bloqueamos otra vez. Y ahora lo que vamos a hacer. Es trabajar con las líneas. Otra vez desbloqueamos la capa de las líneas. Control I para invertir. Miren que ya tenemos un resultado inicial. Donde todas las líneas se convierten en blanco. Bueno. Lo único que hice fue invertir el color. Ya podemos ver la línea de detalle. De niveles. Vemos todos esos elementos. Ahora vamos a trabajar sobre la base. Vamos a bloquear la capa de líneas. Vamos a crear una capa nueva. Vamos a cambiar el nombre. Y vamos con la herramienta de recuadro de marcador. Vamos a seleccionar toda la base. Para hacer un relleno sólido. Para que no se nos vea esa parte inferior del objeto arquitectónico. Bueno. Le vamos a seleccionar la herramienta bote de pintura. Vamos a seleccionar un color gris. Ok. Lo aplicamos. Asegurándonos en qué capa nos encontramos. Eso va a tapar todo lo que está por detrás. Vamos a Filter. Vamos a Noise. Y Add Noise. Vamos a agregar un ruido en esa textura. Para que parezca tierra. Vamos a dejar en esa medida. Ok. Y ya tenemos. Una base. Que parece tierra. En nuestra imagen. Vamos a reducir un poco. La opacidad. Porque necesitamos revelar algunas de las líneas azules que vemos en el recuadro. Bueno. Vamos a la herramienta marcador. Vamos a quitarle un pedazo en la parte de arriba. De este elemento. Estamos. Asegurémonos que estamos sobre la imagen. Cierto. Del terreno. Vamos a asegurarnos que vamos a quitar únicamente lo que necesitamos. Para que se revele la línea azul que tenemos del borde del dibujo original que traíamos de Revit. Bueno. Pues este es un trajo. Que hay que hacer con cuidado. Le estoy quitando unos pedazos que necesito. Voy a acercar de nuevo. Y le voy a quitar toda esa sección. A lo que fue la textura que coloque encima. Del terreno. Del suelo. Listo. Lo selecciono. Y suprimir. Bueno. Yo creo que quedó mucho mejor. Voy a volver a subir la opacidad. De la textura. Y se va a ver un poco mejor. Aquí podemos probar las opciones. De la capa de visibilidad. Para ver que tal se ve. Yo creo que la voy a dejar en normal. Porque es la que mejor se ve. Para ese corte que tenemos ahí. Hay unos elementos. Como el eje de nivel. El símbolo de talla que no se ve. Voy a mover la capa hacia arriba. Para que quede encima de la textura. Vale. Hay algunas líneas. Que yo creo que necesito convertirlas. A un color oscuro. Y. Vamos a ver cuáles son las opciones. Vamos a reducir un poco el espacio de trabajo. Para que quede más ajustado. Al gráfico únicamente. No necesitamos todo ese espacio en la parte de abajo. Vamos a dejar muy ajustado. Al espacio que tenemos de trabajo. Listo. Se ve mucho mejor. Hay unas líneas que desaparecieron de los ejes. Como les digo. Necesitamos nosotros mostrarla. Voy a bloquear. Voy a seleccionar la capa de las líneas. Voy a seleccionar. Algunas zonas donde yo sé que hay un pedazo de líneas de ejes. Le voy a dar control y. Que es invertir el color de la línea. Listo. Miren que hay una línea es blanca. La selecciono. Selecciono la porción sin tocarlo azul. Control. Voy a seleccionar todas estas. Control. Y. Y aparecen en color negro. Si ven. Porque sobre esa fachada casi no se ve la línea blanca. Entonces necesito convertirla. En línea oscura o línea negra. Bueno. Voy a hacer lo mismo. Con todas las líneas que posiblemente. Necesito. Que crucen. Se convierten de. Color blanco a color negro. Sobre el espacio que yo necesito que sean. De ese tono. Miren que aquí se desaparecieron el eje estructural. Con. Lo selecciono. Con la marquee tool. Y invierto el color. Para que se vea bien. Aquí me falta un pedacito. Para que se vean. Pues esas líneas que. Se volvieron invisibles. Cuando invertimos el color de los ejes. Si. Va quedando mucho mejor. Hay otras líneas. En algunos espacios. Que se pierde. Entonces necesitamos hacer. El mismo procedimiento. Vamos a duplicar la capa. De las líneas. Para que quede un poco más oscura. Ustedes vieron que la dupliqué. Y el color blanco se hace más intenso. Bueno. Se ve mucho mejor. El trabajo con. Los dos elementos. Ustedes pueden colocar tantos símbolos como quieran. Vamos a seleccionar las capas. Las vamos a duplicar todas. Las visibles. Y las vamos a combinar. Mesh layers. Si. Va a quedar una sola gráfica. En una sola capa. Todas esas capas que están por debajo. Las vamos a combinar. En una sola capa. En esta que estamos nosotros seleccionando. Vamos a aplicar la capa. Ok. Vamos a cambiarle el nombre. A la original. Y sobre la copia que acabamos de hacer. Vamos a cambiarle el nombre. Para que haya otra opción. Vamos a imagen. Adjustment. Y vamos a ir a Hue and Saturation. A mover los valores de la imagen. Para tener otras versiones. En otras tonalidades. Bueno. Eso va a ser muy. Autónomo el trabajo. Para que ustedes prueben. Con las diferentes opciones. Hasta que logren un resultado. Pues que les guste. Bueno. Aquí vemos esa. Ok. Tenemos una segunda versión. Vamos a apagar. Esa capa. Vamos a duplicar la original. De nuevo. Para generar una tercera opción. Que podríamos tener. Sobre esa imagen. Esta vez vamos a ir a Filter. Camera Raw. Vamos a ir al último icono. Que encontramos ahí. Bueno. Primero vamos a. Marcar un poquito. Las texturas y las sombras. Y pues vamos a ver. Dentro de los efectos. La que más nos guste. Y se adapte a nuestras necesidades. Bueno. Podemos ver. Hay diferentes tipos de efectos. Hasta que encontremos uno. Que nos guste mucho. Voy a seleccionar estos. En mi caso. Voy a agregar un efecto. De viñeta. Y le voy a dar ok. Bueno. Ya tenemos ese tercer resultado. Para estos ejercicios. Pues depende de su creatividad. Y de los efectos. Y de los efectos. Que quieran generar. Sobre las imágenes. Para encontrar diferentes resultados. Como los que nosotros logramos obtener. En este ejercicio. Espero que sea. Este video de gran utilidad. Que miren nuestros otros videos. Que tenemos en nuestro canal. Gracias por ver nuestro video. Y los esperamos. En una nueva entrega. Amigos de YouTube. No olviden suscribirse a este canal. Deja tus comentarios. En la parte de abajo de este video. Y no olviden darle like. Y compartir. Y compartir. Gracias.